¡Suscríbete al canal! Como ustedes decían, la gente apuesta a qué cambios realizará Luis Omar de Moura para el partido ante Cuba. Muchos hablan acerca de, a ver, ¿Mirte Muñoz o llamar a Almeida en el armado si Mirta Uribe, que es la capitana, va a estar desde el vamos. Recordemos, si ustedes ya lo han mencionado bien, Alessandra Machado fue la que arrancó. Y ahora vamos a ponernos, bueno, todo el público que ha venido el día de hoy para entonar las sagradas notas de los signos, ¿no? Y dar inicio a este partido. Vamos a escuchar el himno de Cuba. ¡Gracias! 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 Suárez, ¡Gracias! 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 Está respondiendo Cuba, pelota arriba, a pasarlo, no más no es, y ahora con quién vas a salir, Miriam Cabela, el ataque será por cuatro, de Ángela Leva, pelota afuera, Perú, Roces, punto para Perú, que empieza ganándolo a cero, se levanta el Divos. Ahí está, bola para el equipo peruano, indica el señor árbitro de este partido, ahí está, quiere ver la repetición, ahí está, indica el equipo Roces. Va a sacar Miriam Muñoz, está ganando Perú 1-0, espera Luis, aquí la respuesta del equipo cubano, el ataque de regla, Gracia, responde bien la Coto, va otra vez Cuba, pasa esa pelota, Miriam Patiño, Arce, Miriam Muñoz para que le pegue por cuatro, Ángela Leva, con todo el bloque, Miriam Patiño en el apoyo, el ataque por dos, ahora el partido es punto peruano, 2-0, gana Perú. Y la celebración de Carla Rueda lo dice todo, gesto técnico para el ataque y la colocada detrás del bloque, justo en el centro del campo del equipo de Cuba. Miren quién está dirigiendo la barra. Sí, ahí está, tieta, tieta, no, es el nombre fuerte de la barra de Géminis, hoy dirigiendo la barra de Perú, va a sacar, en zona de servicio, ya está Miriam Muñoz, gana Perú 2-0, parece que Miriam, a ver a quién le saca Miriam Muñoz, está esperando Luis. Lista para el saque Miriam, pasó esa pelota, la respuesta de Regla Gracia, el ataque por centro, bien, responde Miriam, miren Patiño, Arce, le pega por cuatro, Ángela Leiva, y ahora, ¿con quién va a salir Cuba? ¡Ah, Casanova! Es punto para el equipo cubano, 2-1. ¿Quiere verla? Sí. Estaba siguiendo la jugada de la defensa, casi el momento trabaja bien el equipo. Ah, hubo leo, de Ale Machado, de la central. O sea, que potencia de Regla Gracia, y ahora Miriam pega de fuerte, escoto, ahí está, pegó hacia arriba del bloque, la respuesta del cuadro cubano. Pasó esa pelota, bien en uno, Maguila, una fría por miedo, le pega con todo, con todo, con todo. Vamos Ángela Leiva, vamos Perú, gana Perú, 3-1. Angelita se había quedado en posición 2, define, no puede ya controlar la defensa del equipo cubano. Miren, ahí está la respetición, hacia arriba el ataque de la 12, siempre efectiva Ángela Leiva. Y el Dibos es una fiesta para el saque Ángela Leiva. Vamos a ver a quién le saca, tiene esperando a Luis, tiene esperando a Regla Gracia, saque Ángela Leiva. Ángela, fuera, es punto para Cuba, 3-2. No se me saque dirigido en paralelo, no, a la línea, pero un poquito ancha la pelota en el servicio de Ángela Leiva. Y esta es zona de servicio, Laura Suárez, escriban, participen con el hashtag Modo Bole. Vamos a ver a quién le saca Laura Suárez, espera Miriam Patiño Arce, buena bola. Bueno, indica, sí, sí, sí. Punto, saque, punto, directo, sí, fue buena bola. Tres iguales. Tres iguales, vamos, no pasó nada, va a sacar Laura Suárez. Aquí está Laura Suárez para el saque, pasó el balón, respuesta de María y Laura Frías Pomiano. Miriam Muñoz le pega, la coto, la coto, aquí está la coto. Buena bola, la coto, punto, pedoro. Bola cruzada de Carla Rueda, pero no pegó con la competencia que siempre lo hace. Pegó suelto, como buscando el espacio ahí en posición 2, miren. Jugando, jugando de forma muy inteligente Carla Rueda en el que va del inicio del encuentro. Me ha gustado el arranque de Carla Rueda, gondito. Aquí viene el saque de Ale Machado, sacó Ale Machado, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer Machado, daño, causarle daño con su servicio al rival. Así es, ahí está Alexandra Machado, número 14, jugadora de regatas de marco al campeón de la liga nacional. Estaba 5 a 3, va Ale Machado, siempre tenía buen servicio Machado, ahí está la respuesta de Regla Gracia. Pelota arriba de Emilio Hernández, punto para Cuba, 5 a 4. Tiene que empezar a ordenarse el tiempo en el bloque, que es uno que no busca ahora. Siempre comentan a las chicas, es lo que quiere el profesor Liza Garde. Para el saque, ya está lista Casanova, Heidi Casanova, lista para el servicio. Vamos a ver a quién le saca a Heidi, aquí está Casanova, pasó la pelota. La respuesta es, miren, Patiño Arce, balón arriba, pasarla nomás. Y ahora, ¿con quién vas a salir? A ver, Hernández, sale por 4. Con Laura Suárez, es punto para Cuba, 5 iguales. Todo esto sucede en el primer set del partido. Ahí está Clary, tranquila, látigo, no pasó nada, dice Clary. El Aymar, el Sky, jugadora de Hamza. Quien va al saque es Heidi Casanova. Sacó Heidi, respondió Valle Lora, Frías Pomiano, Miriam Muñoz para que lo firme por gol. La Coto, está impagable la Coto. La efectividad de Carla Rueda, además, ¿cómo cuesta que es la posición que está aprobando para ella el profesor Luis Obrador? Gana Perú, 6 a 5. Va a sacar Carla Rueda, Cotito, o simplemente la Coto. Vamos a ver a quién le saca Carla. Vamos, Coto, ahí está, pasó la pelota. Rey La Gracia, Hernández, el bombazo. Ahí está el muro, la pared, el bloque peruano, punto Perú. 7 a 5. Esa palera constataba a María Laura Friado con claridad y 10. Qué tal planchada, Sandra, el salto que dio Luis Amar de Moura hasta el otro lado de la cancha, celebrando ese punto peruano. Vemos que es Mayra que el bloqueo. Va a sacar Carla Rueda, Cotito, gana Perú, 7 a 5. Esperando a Rey La Gracia, esperando a Luis, esperando también Matienzo, pasa esa pelota. Respuesta de Matienzo, punto de saque. Punto, Héctor, dos puntos de saque. Ya tenemos en lo que va del juego. Primer tiempo técnico a la tribuna con Daniela Fernández. A ver, estoy, no le des la espalda a la cámara, la gente te conoce porque te quieren seguir conociendo allá arriba. Tú eres el jefe de barra. Sí, de la celebración peruana de Luis Amar ya de muchos años. Dejan la garganta en la cancha. Claro, todo, porque por mi país, por mi Perú. Sacar todas las fuerzas que tengo para gritar acá arriba Perú. Hoy ganamos sí o sí, tenemos que ganar. Y quiero saludar a todos los padres de Perú. Y de verdad, realmente, desearles a todos los padres un abrazo fuerte. Y especialmente a mis hermanos que también son padres. Escúchame, para despedir esta nota bonita contigo, ¿qué te parece si empezamos las olas? Tú que eres el jefe de barra, ¿ya? Vamos, uno, dos, tres. A ver, vamos a empezar con las olas, ¿ah? Oigan el divos. Ahí va. Empieza. Ahí va, ahí va, ahí va. Empezaron las olas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Se le va a Antonio. Hay que inyectarle adrenalina al público que viene aquí para que empiecen a alentar a Perú. Que sientan las chicas que el hinche está presente, ¿sí? Eso es lo importante, ya está aquí está apoyando. Vamos contigo, Carola Romano. Gracias, Gino. Lo que le decía Luis Omar de Moura a Ángela Leva es que el contraataque acelere el brazo. Le decía el gesto técnico de cómo debe entrar la máxima artillera que tiene Perú en torneos internacionales. La número 12. Le decía Miguel Muñoz que también aproveche más instrucciones por el centro para sorprender a Cuba. La gente sigue llegando aquí al Divos, ¿eh? La gente sigue llegando. Se sigue cargando el Divos para el saque acá en la rueda, Cotito. Ya pasó esa pelata. La respuesta del equipo cubano era ataque por dos. Le pegó fuerte ahí Casanova. Y todavía no. Me dio la hora. Fiesta, mirálo. De los fríos, mirálo. De Santiago de Surco. Dice que estamos ganando 9 a 5. Me gusta el trabajo en la defensa de Perú, ¿no? En ese momento, muy bien, también Miriam, en el orden como líder, ¿no? Mirá, muy bien también Maggi buscando que contraatacar utilizando las manos del bloque rival. Estamos en vivo por la pantalla de Movistar Deportes. Estamos en vivo con la decimosexa Copa Panamericana de Volleyball Femenino. Ya con la coto. Está respondiendo el equipo cubano ahora. Buena bola. Es punto para Cuba. 9 a 6. Hashtag Modo Volley. Escriban, participen del partido. Estamos todos unidos, apoyando a la selección en busca de lo que es la clasificación a los cuartos de final. Ahí está. Arroba Movistar Volley. P.E. Con el hashtag Modo Volley. Sacó fuera. Punto peruano. Punto para Perú que sube a 10. Muy larga la pelota de Matienzo. El turno es de Maggi Laura Frias. Poniendo los puntados a los largos de estos puntos que ya tenemos los comenzajes. Algo que Vizornar dijo, vamos a trabajar, vamos a incidir mucho en tener un saque que le haga daño al rival. Lo está haciendo Perú en este partido. Miren Patiño Arce. Pelota arriba. Por un poquito, Sandra. Así es, marcó fuera el juez del INE. Lo confirma el primer árbitro del encuentro. Las chicas miraban a ver qué cobraba. El balón se va. El sonido del servicio. Desde que me dice Leila Chihuán, me hizo todos los partidos. Y ahora me voy a alentar a perecer en casa con todos los papis de la familia Chihuán. Un beso para Leila Chihuán. Pasó la pelota. Ella puso, ella bautizó a la de Divino Maestro como la Divina. Y hoy, ahí está una Divina. Una ex Divina en todo caso. Clariveti y escas ponen las cosas 11 a 7 a favor del Perú. Una Divina que aparece con el látivo para definir por ahí por posición 2. Con la hoja que siempre es habitual en el ataque de Clariveti y escas. Va a sacar el látivo. Va a sacar Clariveti y escas. Está esperando Luis. Está esperando Reina Gracia. Fuera. Punto. Punto para el equipo cubano. Arriesgando siempre Perú con el saque. Me parece que es algo que ha pedido Luis Omar. Siempre arriesgando con el saque. Y pueden pasar estas cosas, ¿no? Como lo que sucedió con el servicio de Clariveti y escas. El turno llenado de Mila Hernández. La armadora del equipo cubano. Ya pasó el balón. Mira Patiño Garza. Mila Muñoz para que le pegue. Aquí en la cota. Con el saquero. Y en la cota. También con el saquero. Marcando el punto. Gala Perú. 13 a 8. Muy bien. Está la rueda de efectividad, ¿no? Hasta el momento todo ya se ha ido de forma correcta. A la jugadora número 20 de Perú. Estamos ganando este primer set. Para el saque, Miriam Muñoz. A ver si nos regala otro punto de saque Perú. Va Miriam Muñoz para el servicio. Pasó esa pelota. Regala. Bien. Sí. Bien. Otro punto de saque. Punto directo para el equipo peruano. 13 a 8. Pero es el saque que le doymos siempre a Mel G. La liga importante. El saque de la número 6. La armadora de Perú. Miriam Muñoz. El profesor Robinson ha solicitado tiempo para Cuba. Vamos a... Hasta el momento me gusta el trabajo que está haciendo Perú lleno, ordenado. Todavía de repente no la efectividad en el bloque que vimos el día de ayer. Pero poco a poco voy agarrando el tiempo. Bien el trabajo de defensa, el servicio también ha mejorado. Así que vamos arriba Perú. Vamos a darle con todo para ganar este partido importante. Vamos a ver entonces. ¿Están leyendo, leyendo? Hasta no es el punto. Sí, no. La gente está participando con el hashtag Modo One. Ahí está. Tenemos que estudiar un feliz día de ayer. Todos los papás del país. A los que están alrededor del mundo también siguiéndonos otra vez en internet. A todos los que han venido el día de hoy a pasar el día del padre aquí en Andibos. Saludos para todos, para todos en general. Vamos al campo con Carola Román que nos cuenta las novedades. Gracias Gino. El técnico de Cuba decía, las peruanas se están arriesgando con el saque. Así que nosotros tenemos que estar firmes con ese primer toque de valor. Si en Cuba no funciona el ataque, entonces estamos perdidos. Tiene que empezar a funcionar el ataque para poder alcanzar y remontar este spot. Va a sacar Miriam Muñoz. Tenemos cinco puntos arriba. Lista para el saque Miriam que está esperando Regla Gracia. Está esperando Luis. Se está esperando Matienzo. Pasó esa pelota. La respuesta ahora. Bola de arriba de Hernández. Bloque. Va Cuba otra vez. El ataque será por cuatro de Casanova. Punto para Cuba que sube a nueve. Una de las jugadoras más peligrosas que tiene Cuba es Casanova. Que pega como apuesta pero en este caso pegó por posición cuatro. Quien va a sacar es Regla Gracia. La zurda Regla Gracia. Ya está lista en zona de servicio. Jugadora de Hamza también que la podemos ver. Entra a superior de voleibol femenino. Punto del saque. Punto directo. Buena bola con el saque potencia de Regla Gracia. Ahora la chica la conoce. Ganza y como saca. Es Regla Gracia. Es otra de las jugadoras importantes que ha llegado a jugar a nuestro país para la liga superior de voleibol femenino que año a año transmite Movistar Deportes. Responde Miriam Patiño. Ahora se le pega por cuatro. Por la Coto. Por la Coto. Por la Coto. Por la Coto. Por cuatro. Por donde salga. Ahí está la Coto. 14. Ahí es Gana Perú. Ha entrado con todo la Coto. Desde el inicio. Arecando a la chica. Gritando. Fiel a su estilo. Poniendo esa cuota de alegría que necesita siempre Perú. Así quiero verla siempre a la Coto. Pelota arriba. Dame la siempre a la Coto. Dame la siempre a la Coto. Acá en la rueda Cotito. Ya pasó la pelota a la Coto. Responde Casanova Hernández para que le pegue Casanova por dos. No pasó esa pelota. Punto peruano. Punto para Perú que subió a 15. Entró antes. No pudo comentar bien el tiempo del ingreso del ataque de Casanova. Punto. 15. Ya el equipo peruano 10 para Cuba. Falta uno nada más para llegar al segundo tiempo. Vamos Perú. Vamos Perú. Vamos bien. En zona de servicio Alquera Leyva. Sacó Alquera Leyva. Pasó esa pelota. La respuesta del equipo cubano. Obre Hernández para que le pegue por dos. Casanova. Lo que fuera. Punto. Punto para Cuba. 15 a 11 estamos. Otro rostro conocido que hace su reingreso al campo. Daimara Lejai. ¿De dónde es Daimara Lejai? De Guantelamo. Parece que Laura Suárez sacó a Laurita. Y ahora Maggi y Miriam pegan fuerte. Couto. Ahí está la Couto. Segundo tiempo técnico. Vamos a la tribuna con Daniela. Fue prendido. A ver. Estoy acá justo detrás de la cámara 2. Ya tengo dos entradas para regalar acá con unos voley lovers completos. Cuéntenme. ¿Son pareja? No, somos amigos. Son amigos. Pero hay de repente algo ahí. No, no, no. Nos vamos a más. Mejores amigos. Mejores amigos. Qué bueno. ¿Y juegan voley o no? Bueno, él sí, yo no. A ver. Dime. Tres jugadoras de Perú o cuatro jugadoras de Perú. Y se llevan dos entradas para el día de mañana. Mirta Uribe, Mabel Olemar, Carla Rueda, Samara Almeida y Ángela Leyva. Y ahí el técnico ya completo. Julio Somar. Muy bien. Felicitaciones. Se llevan dos. Un arriba Perú. Arriba Perú. Ahí está. Muchísimas gracias. Vuelvo con ustedes, compañeros. Daniela, no hubo ayudita, ¿no? No, esta vez sí no hubo nada de ayuda. Entonces, es un hincho, un voley lover. Es importante, ¿no? La gente que viene a apoyar al equipo peruano, un voley lover, saben los nombres de la jugadora. Es importante saber quiénes son las que nos representan. En este caso, sigue hablando Luis Omar, aprovechando el tiempo. Ya las chicas del club están esperando entrar al campo de juego. 16-11, el marcador. En este segundo tiempo técnico del partido. Primer set, ¿no? Vamos, con cariño, Román. Gracias, Gino. Lo que le decía Luis Omar de Moura a Alexandra Machado, es que cuando le toque marcar, meta más la mano izquierda. También estaba diciendo que hay que cuidar el saque, justamente a la número 14. Hay que tratar de que el bloque, en todo caso, sea perfecto. Porque así también le están ganando en confianza a las atacantes rivales. Una de las cosas que más me emocionan son las olas. Y las olas vienen a cada rato. A cada rato. Bueno, si tuviera Daniela, la corre la hora, ¿no? Ahí está. Le pegó. Ángel Ayelo Pudo. Dos puntos para Cuba. Estamos 16-12. El arranque del partido. Me ha gustado. Ha entusiasmado también al público que nos sigue por las redes sociales que están participando del juego. Me parece que el equipo está respondiendo a las expectativas. Vamos a ver. Todavía falta mucho. Esto recién empieza. Ahí está Angela Neiva. Vamos con todo. Perú, el ataque por centro. ¡El látigo! Ahí está la bola de primer tiempo para Clarive con el látigo. Bien armado de Emilio y Muñoz. Recordamos que este es un proceso. Este es el primer paso. El primer torneo con la dirección del señor Luis Omar. Está ganando la peluña. 17-12. Va a sacar la... Tocar la rueda. Cotito. Ahora, cuán importante tener un técnico en su trayectoria, ¿no? En el banco. Saber, en la jugadora, sentirse respaldadas por un técnico con tanta sapiencia en el banco del equipo peruano. Y ayer Carito nos contaba un poco sobre el currículum, ¿no? Sobre todo el recorrido que tiene el señor Luis Omar con las diferentes selecciones de Brasil en general. Un ganador de gole. Estamos a 17-13. Pero sería bueno que le recuerdes al público que quizás no pudo ver la transmisión de Edgar Carito. ¿Quién es el técnico peruano después de este punto? Sacó Cuba. La respuesta de Miriam Patiño Garza. Miriam Muñoz. Pégale fuerte. Ángel, ahí está el zaguero. Respondió Casanova. Sale por cuatro. Regla de la gracia. Pegó la zurda. Responde Ángel Aleva. Miriam Muñoz para que le pegue por cuatro. Ahora Medillero. Frián poniendo tres bloques. Tres bloques. Y no pudieron. Insiste Perú. Alón arriba. Vamos May. Ahí está May. Loque. Y todavía no. El ataque de Ángel Aleva. La respuesta de Casanova para que le pegue por cuatro. Regla de la gracia. Y todavía no. Pasó las pelotas. Claramente y Vezcas. Luis Hernández. Regla de la gracia. Vamos Perú. Punto peruano. Qué rico punto. La Perú. 18 a 13. Cuéntale al público. Quién es el técnico. Perú. De la gracia. El técnico que ha asumido a la dirección técnica de la selección peruana en febrero. Ha sido campeón mundial en categorías de base de Brasil. Campeón mundial sub-18. Campeón mundial sub-20. Y con esos pergaminos importantes viene a dirigir a la selección peruana. También dirigen la Superliga brasileña a un equipo importante como el Solizo Sasco que viene de participar en el Mundial de Clubes que se realizó en Japón. ¿Tanto? Disculpen mi emoción. Se me mezclaron los sentimientos. Estamos emocionados todos. Va a sacar la imára al Sky. Estamos en el primer set del partido. Miren Patiño Arce. El ataque será por cuatro. Y Ángela Leyva. Reci. Punto peruano. Sube 19. Perú. La buena llega un poco baja pero igual con agresividad le pega hacia arriba utilizando los dedos del bloque Ángela Leyva. Todo esto sucede en el primer set del partido. 19-14. Hay que mantener la diferencia. Va a sacar Clary de Diezcas. Saco Clary. La punto de saque. Punto directo. Agua Perú. 20-14. Bien el saque peruano. Me ha gustado el trabajo con el saque el día de hoy. El profesor Robinson ha cortado acciones y ha solicitado tiempo para Cuba. Me ha gustado, decía Sandra, el trabajo o el servicio el día de hoy. Ya ha contabilizado tres puntos de saque. Uno de Machado, uno de Lacoto, ahora de Clarivet. Y eso te da al menos un alcance de lo que está trabajando Luis Omar con el tema del servicio, con el tema del saque. Que es un arma importantísima en el bolo. A mí me gustó también yendo bastante la movilidad en el tema de la defensa. Creo que es importante ese primer toque de balón para poder hacer un juego como el que quiere el señor Luis Omar de Moura. Y no se olviden que mañana Perú está jugando con Trinidad y Tobago a las 7. Volvemos al horario de las 3 de la tarde del inicio de los partidos. Juega Cuba-Chile, Dominicana-Canadá y Perú-Trinidad y Tobago. Ya saben que necesitamos que vengan a apoyar a la selección. Correcto, Perú juega con Canadá el martes y el miércoles con República Dominicana. Y no, ahora esa es la serie que se juega aquí en Lima y en Caliente. Mañana Argentina-Colombia, Venezuela-México y Estados Unidos-Puerto Rico. Con Puerto Rico. La isla del encanto. Yo nunca dejaré a Marte, dice la canción. Sacó a Clario de Díezcas, pelota arriba, ataque por centro, punto para Cuba. 20 a 15 estamos. La bola bien puesta ahí en la zona, en la bola de primer tiempo. Me saca también la muñeca ahí. La número 20 de Cuba. Para el saque, Yamila Hernández sacó Yamila, pasa esa pelota, responde Magui. Miriam Muñoz, el ataque de la Coto. Ahora Luis, balón arriba de Matienzo para que le pegue por dos. Cazanada, Miriam Patiño, Miriam. ¿Quién la hunde? A ver, la Coto, bloque. Punto, se acerca, se pone a cuatro Cuba. El zaguero está preparando la Coto y logra bloquearla. Ahí la chica, que quedó por posición cuatro. Ahí está la repetición. La alcanza ahí la número 20, Laura Suárez. Escriban, participen del partido, ya lo saben, con el hashtag Moda Volley. Estamos en vivo. Aquí viene el saque de respuesta de Mañanora Frías Pomiano para que le pegue por cuatro. Ángela Leyva colocó nomás el apoyo ahora de Hernández Luis. El ataque por dos. Era de Casanova, Miriam Muñoz para que vaya y le pegue. Ahí está Ángela Leyva, punto peruano, 21-16. Cinco puntos arriba, Perú. Va a sacar Miriam Muñoz. Y así tiene que ser todo el partido. No deja reaccionar a Cuba. Punto, punto directo. Punto directo, va contando cuatro ya, 22-16 de la Perú. Buen saque de Miriam Muñoz. Una vez más. Va a sacar Miriam Muñoz. La gente sigue escribiendo, sigue participando a través del Twitter con el hashtag Moda Volley. Ya lo saben, ese es el hashtag Moda Volley. Sacó Miriam Muñoz. Pelota arriba, al ataque por cuatro de Casanova. Punto para Cuba que sube a 17. La jugadora, una de las jugadoras que se convierte en una de las más poderosas en la que acaba de entrar. Ganando la decisión que es ahí de Casanova. Y otra también que ahí marcaba diferencia en Regla Gracia. Jugadora que conocemos todos. Jorge Pilita y Hans. Va a sacar la zurda Regla Gracia siempre con el saque potencia. Bien, miren Patiño Arcel. Ataque por centro de Machado. Bloque llegó Patiño al apoyo. Va Lacoto. La respuesta ahora con Hernández. Arriba, estaba pegando Casanova. ¡Vamos, Perú! 23 a 17 en el OVU. Lo que queríamos ver a Perú bloqueando. Y ahí está un bloque efectivo por posición dos del campo de Cuba. A ver, se va a producir variante en Cuba. Ha salido Regla Gracia y hasta Emily Borrell. Marca bien Carla Rueda y llega bien también ahí a Le Machado para curir la diagonal en el bloque. 23 a 17 el grito del Perú. Perú se escucha en todo el Dibos que al final cargó cerca de 4.000 personas aquí en el Dibos para ver este Perú frente a Cuba. Sacó Ángela Leyva. La respuesta de Luis Hernández. Arriba por dos. Pega Casanova. Fuera. Y va a tener siete oportunidades para ganar este primer set del equipo peruano. Para el saque Ángela Leyva. Aquí está Ángela Leyva. Pasa esa pelota. Respondió Hernández. Punto. Le quedan seis oportunidades a Perú para ganarlo. Se veía venir esa bola de primer tiempo hoy con el lado de Cuba. Una bola corta. Ya no logró seguir el juego. Midian Pati. 94.000 marcadores en este primer set. Para Laura Suárez. Lista para el servicio Laura. Sacó Laura Suárez. Van y Laura Frías Pobiano. Pero te daría un poquito en la sobrada caja. Dijo gracias. Aceptó el regalito. Tiene que perder la concentración en los últimos momentos de este primer set. Vamos a calmarles un poquito. Vamos a cerrarles. Un poquito de aire. Si suma un punto más Cuba. Luis Omar puede pedir tiempo. Aquí está. Sacó Laura Suárez. Miriam Boñoz. A ver. Aquí está Hernández. Fue un regalito. Muy bien. Bien. El bloque peruano. Bien. El bloque peruano. Ha ganado el set Perú. Se lo ha llevado 25-19. Lindo primer set. Un equipo sólido. Un equipo solidario. Vamos a decirlo así. Unido a la defensa con el bloque con la defensa. Y ahí Perú gana 25-19. Vamos a ver los números que nos ha dejado hoy en este primer set. Aquí está. 14 puntos de ataque para Perú. Gózzi para Cuba. Con el set que fue mejor Perú. Con el bloque también. Bien. No se ha contabilizado. Faltas 5 errores Perú. 3 Cuba. Pausa. Regresamos. No te pierdas las acciones de la Liga MX Sub-20 solo por nuestra señal. De lunes a viernes no te puedes perder las Global Fitness con Olga González a las 12.30 del día. Empieza el día con los mejores ejercicios de acondicionamiento físico solo aquí en Latin American Sports. No te pierdas toda la actividad de la Liga Premier solo a través de nuestra señal. Dime. Que te pierdas. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuba, Dalila Palma, dice que estamos 9 a 3 Ahora todos los puntos de Perú obviamente se celebran, pero los que celebran con mayor énfasis Luis Omar de Moura, son los puntos que se hacen de bloque, cada vez que plancha el equipo peruano, celebra con más ganas Luis Omar Ahí está Lacoto, lo pegó con todo Lacoto, la respuesta de Cuba pasa esa pelota, Claribe Díezcas el ataque por 4 de Magui, vamos Magui bloque, punto 5 para Cuba, cerrado el bloque, ahí Magui intentó pegar hacia la diagonaria, es lo que estaba atento Daimara con Dalila, para no dejar pasar, perdón, a Maya y Laura Frías Pomiano Luis Omar de Moura, ha solicitado tiempo para Perú Correcto, entonces, ha pedido tiempo el técnico peruano, en este momento del partido, ya hemos ganado el primer set en el segundo, la ventaja importante, 4 puntos, el servicio algo que yo había subrayado una de las cosas que me había llamado la atención para bien, y ahora a eso le agrego el tema del bloque Y desde ayer ya hablábamos sobre todo en el tercer set que el bloque funcionando mejor en tiempos y también la técnica de las chicas para poder tapar al rival en este caso hoy nos ha tocado con Cuba ayer fue con el equipo chileno Estamos viendo un cambio eso es eso es innegable Estamos viendo un cambio Sí, no es verdad Eso es innegable El del saque también No nos podemos tapar los ojos Hay un cambio Eso está clarísimo Gana Perú 9 a 5 Aquí viene el saque Paso esa pelota Hay un cambio para bien Eso es lo importante Miriam Muñoz Va la Coto Bloque Pelota de Claribes Diezca Para que le pegue por dos La Coto Bien La Coto Punto Perú Lo que sube a diez Vamos Perú La primera bola me parece que estaba un poco pegada Y la segunda ya con mayor tranquilidad puede pegar Carla Rueda Y ahora juega de opuesto Va a sacar Carla Rueda La Cotito Vamos a ver a quien le saca La Coto La gente sigue escribiendo siguen participando con el hashtag Modo Bolling Esperando Regla Gracia Esperando Luis sacó La Coto Y ahora Pelota de la Llega Aymar Esca Y Bonet De Cuba Punto para Perú Doble contacto indica el señor árbitro de este partido que favorece al equipo peruano Carla sigue en el servicio Gracias por pasarme la voz Tú sabes que el tema de las banderitas a veces no nos deja ver Tenemos algunas dificultades Ahí está Clarísimo Tenemos algunas dificultades sobre todo en posición cuatro del lado de Perú Aquí va a sacar Carla Rueda Cotito Con cariño Banderitas Banderitas Sí Regla Gracia Dalila Punto para Cuba 11 a 6 Estamos Va a sacar Dalila Palma A ver a quién le saca Dalila Listo para el servicio Sacó Dalila Posa esa pelota Maguilaura Frías Pomiano Para que la pase Maguilaura Y ahora ¿Con quién vas a salir? Gretel Salió con un bombazo de Matienzo Responde Perú Maguilaura Ataca muy fuerte Maguilaura Punto peruano Punto peruano Maguilaura Ahí está la repetición Bien Maguilaura 12 a 6 Va a sacar Maguilaura Frías Pomiano De los frías Pomiano de Santiago del Surco Está respondiendo El equipo cubano Dalila Pelota afuera El barco se va Se aleja Se pierde en el horizonte Perú le ha sacado 7 puntos a Cuba En este segundo set Exclamaban que el balón Era de las chicas de Cuba Vamos a A ver Alfredo Robinson Ha solicitado tiempo Para Cuba Correcto Entonces tiempo Bueno Lo que pasa es que ya se Se le fue Perú En el marcador Le ha sacado 7 puntos Escucho Mira Acaba de entrar Al Coliseo Hace 4 puntos Exactamente El técnico campeón De la Liga Nacional Superior de Volegol Paco Herbaz Ya está acá en el Coliseo No se quiere perder La emoción De estos partidos ¿No? El profesor Francisco Herbaz Tiene que decir Y ole Y ole Vigente campeón De la Liga Superior De Volegol Femenino Que usted disfrutó En exclusiva Por la pantalla De Movistar Deportes Y que mucha gente Quería como técnico Nacional ¿No? Como técnico de Perú Tiene muchos seguidores En nuestro país Francisco Herbaz Vamos al campo Contigo Carola Román Bueno Si hay preocupación En el lado cubano Justamente Lo que decía Robinson Es que por ejemplo A veces la ansiedad Les termina ganando Las atacantes Dalila Que también pertenece A la categoría juvenil Me dice Tiene un rango De efectividad alto Pero también El rango de error Es demasiado alto Y eso está haciendo De que Perú saque ventaja Robinson decía Tiene que ponerse a jugar Con mayor concentración En la cancha Aquí va Perú Clarivet Y es que es El ataque de Ángela Leiva Punto cubano Que sube a 7 Lo que intentó Ángel En esa bola Es que toque las manos Y continúe el juego Pero se le complicó Porque el balón Bajó muy rápido Ahí muy cerca A la net Mira Parece que Zulian Matienzo Sacó Matienzo Ángela Leiva Miriam Muñoz Le pega a Angelita Por 4 Ahí está Y recibe Y me prepara inmediatamente Para buscar La definición Por la punta Ángela Leiva Un punto más Tuma Perú Ya tiene 14 En este segundo set 14 a 7 El turno será De Clarivet Y es que as Va a sacar Clarivet Sacó Clarivet Y es que as La respuesta Del equipo cubano El ataque por centro Ya no Ya no 14 a 8 Hasta que escuché el mío Sí, sí, sí Se decía que estaba Dentro del campo Mira, mira, mira Ay, ay, ay Faltó poquito Ahí está Luis Omar de Moura El técnico peruano Cuando estamos 14 a 8 Para el saque Daimara Lescai Sacó Daimara Maginara Frías Pobiano Miriam Muñoz El ataque Angelita Vamos Ángela Punto peruano Que sube a 15 Angelita rompiendo El bloque ahí Fuerte La número 12 Por la punta Y te voy a decir Que veo también Muchas mejoras En el armado De Moura Muchas gracias Sandra Rodríguez Con esa claridad Que te caracteriza Para dejar las cosas En claro Va a sacar Miriam Muñoz Sacó Miriam Muñoz Pelota afuera Punto Para el equipo cubano No pensé que iba a aparecer El maleficio El maleficio Pero siempre Luis Omar Haciendo la corrección Porque Miriam decía Está bien Fue mi error Y Luis Omar le decía Ey mírame Igual Le hacía la corrección De cómo debe hacer el servicio No tienen que darle Ni una oportunidad a Cuba Vamos Perú Ahí está Geraleva Segundo tiempo técnico Gana Perú Vamos a la tribuna Con Daniela Fernández A ver compañeros Estoy acompañada Pero mejor imposible Señor su nombre Jorge Rebelli Señor su nombre Tito Grados Tito Drago Sí Grados Grados Ah ya Pensé que Tito Drago Tito Grados Grados Sí Cuéntenme Feliz día del padre Antes que nada Para los dos Qué mejor manera Que celebrarlo Acá en el Coliseo No así es Realmente Este Yo soy Un voleilover Desde hace mucho tiempo Atrás Hace como 30 40 años Que me gusta el vole Y vivió el vole Y veo En este equipo Que está jugando ahora Un cambio sustancial En la actitud Como dirige De Moura Y sobre todo Que se la ha jugado Con Machado En el centro Machado era una chica Que hasta atrás Tres años Cuatro años Ya prácticamente Había dejado No Me ha rentado En el vole Paco Hermas La levantó En el En el En el regata Yo la vemos A Machado Jugando en el medio Donde todo el mundo Pensó que podían poner A Uribe A otra jugadora Realmente Se ve un cambio Lógicamente Esto es un largo proceso Pero hay un cambio De mentalidad En el equipo Y hasta la manera Como el dirige Como el siente A las jugadoras Un cambio total De lo que hemos tenido Anteriormente Señor Muchísimas gracias Una rapidita Nomás para usted ¿Qué le gusta más De Perú hoy? Hoy día La actitud Ha cambiado Completamente La actitud Realmente Se siente Una disciplina ¿No? Como bien decía Jorge Yo soy compañero De Jorge De Kindergarter Toda la vida Señor Perdóneme que lo corte Pero tenemos que volver Con Gino Gino Vuelvo contigo Yo me quedo acá Gracias Dani Ahí está Bueno es la percepción Del hincha Es el sentir Del hincha Carola Cuéntame rapidito ¿Qué pasó en el tiempo técnico? Sí Siempre ha sido De la conexión Alessandra Machado Para que su bloque Sea perfecto Incide mucho También en el tema Del servicio No suelta ese tema Y continuamente Habla con Miriam Muñoz Le da mucha confianza Para que siga creciendo En el campo Dale Aquí está Pelota arriba Va al equipo cubano A pegarle Regla de gracia La respuesta de la coto Miriam Muñoz Le pega May Le pega May May Es punto para Cuba No hubo Rose May decía Rose Rose May reclamaba a Rose El árbitro le dice No No hubo nada El segundo árbitro Y lo confirma el primero A ver Vamos a ver Me pareciera que sí Parece que jala El dedito La mano derecha El dedito Bien May Bien ahí A pasarla Ángela Leiva Y ahora Dalila Emile Está respondiendo Ángela Leiva Le pega May May Laura Frías Pobiano Colocar no más Matienzo Otra vez regla Gracias a eso Era Ángela Leiva Llegó Miren Pastillo Arce El ataque de May Laura Frías Pobiano Regla en uno Y va por cuatro Matienzo Punto para Cuba Rally largo En esa acción del juego Dos bolas Que me parece que Esa última May Tenía que haberle pegado Con mayor contundencia Arriesgado un poco En esa definición Para que no vean El ataque contundente Del equipo de Cuba Porque el que no arriesga No gana Gracias Va a sacar Regla Gracia Saque potencia De Regla Gracia Miriam Muñoz El ataque por centro De Machado La respuesta De Regla Gracia Y ahora sale por cuatro Matienzo Pelota de Miriam Patillo Arce La Coto Regla Gracia Moreno Matienzo Bien Miriam Patillo Por cuatro May y Laura Frías Pobiano Es punto para Cuba Que se acerca Que sube a 12 Un poco de presión Para May Y bien el trabajo De Miriam En la defensa Pide calma Angelita Ley Vale un poco Va a sacar Regla Gracia Está pegando Muy flotante Que le falta Enganchar un poquito Más a May Estamos en vivo Desde el Divosa Con la zurda Punto de saque Punto directo 17 a 13 Va a cortar acciones Luis Omar de Moura Tiempo solicitado Por Perú Buena decisión Porque se está Está avanzando El equipo De Cuba En este momento El servicio Está siendo complicado En este caso Para Miriam Parece que hubo Una confusión Ahí con los jugadores De posición Cinco Hay que cortarlo Hay que cortarlo Porque si no Sigue avanzando En el marco Van 17 a 13 En este segundo set El primero Lo ganó Perú 25 a 19 Correcto Ahí está Bueno La gente sigue escribiendo Sigue participando Con el hashtag Modo Voley Feliz día A todos los papás Del Perú y del mundo Que están disfrutando De la transmisión Vamos contigo Carola Román Estás escuchando Todavía creo Sí, sí, sí Ahora sí Vamos Caro Bueno Le dice a Lesatra Machado Que tiene que sentar Un poco más rápido Para cubrir También le hace La seña El movimiento De brazo Y le decía Mayelagrofía Le hacía la corrección Que tiene que ver También como está ubicado El bloque de Cuba Al momento de pegar Ver también Los espacios Que está dejando El rival Para ser mucho más efectiva Correcto Muchas gracias Muchas gracias Caro La respuesta de regla Gracias El ataque por centro Mira Pastillo Barce Ahí está la Cotto Vamos Cotto Vamos Cotto 18-14 Se gana Perú Me gusta además La actitud de Carla Rueda Porque en todo momento Pide balón Quiere atacar Quiere buscar un poco El protagonismo En lo que es la definición Que es lo que necesitaba Perú Para salir de ese punto complicado Que era el punto 17 Gana Perú Gana Perú Estamos cuatro puntos arriba Quien va a sacar Esa Alessandra Machado Saca Machado Está respondiendo Matienzo Moreno El ataque por centro Bien Machado Y ahora Miriam Muñoz Para que le pegue por cuatro Coraima Matienzo Moreno Regla Gracia Ángela Leiva Va Coraima Gómez Le pusieron dos bloques Otra vez Perú Sale con la Cotto Y todavía no La respuesta de Moreno El ataque De la Lila Punto peruano No tocó ahí nadie La jugada reclamaba Rose Están reclamando Rose Ganaquito ¿Tú qué viste de ahí? A ver Fue muy rápido Pero a mí me parece Que pasó limpio Ese balón A ver Déjame ver Ahí está el monitor Que me ayuda a ver No, yo no noto nada No veo Me hubiera bloques Se lanza el piso Para que no rozara el balón La gente de Perú Estamos 19-14 Está respondiendo Cuba Pelota arriba El ataque por cuatro Punto 15 para Cuba Así ha venido tres bloques A seguir A los jugadores Posición cuatro Lo notó y marcó El ataque entre cuatro y cinco Del campo de Perú Quien va a sacar es Laura Suárez La alegría es mantener la diferencia Que no se acerque más Va a sacar Laura Sacó Laura Bien Gracias Laura Gracias Laura 20-15 Gana Perú Todos los regalos Son bien recibidos Nosotros nos molestamos Va a sacar Carla Roda Cotito Te gustan los regalos Me encanta Va a sacar la Coto A ti no Ni le preguntes a Carito Ni preguntarlo Aquí está Pelota arriba El ataque de Dalila Al bloque Arriba Claribeti La coja Vamos Perú 21 a 15 Gana Perú Un poquito pasada La coja Pero con habilidad Con la experiencia Que ya tiene Claribeti Siguesca Las deja en el medio Ahí no pudo el apoyo De Cuba Wilfredo Robinson Solcita tiempo Para Cuba Importante la reacción De Perú Para sacar adelante Este segundo Set Se quedó Por momentos Perdió un poquito De concentración Pero pudo retomar Acción Es muy bien El trabajo de Carla Rueda Liderando un poco El tema Del equipo No es la capitana Pero ha asumido El liderazgo De la cancha En este momento Cuando no está Mirta Porque Mirta No está en la cancha ¿Quién es la capitana Carito? Bueno ahorita que Carito Debe estar escuchando A Luis Omar Le vamos a preguntar Ahorita que no está Mirta en la cancha ¿Quién figura Como capitana Dentro del campo De juego? Ya nos lo va a contar Carito Pero Ahora sí Carito Sí, sí Estaba escuchando Hasta el final Luis Omar de Moura Que hablaba acerca De que hay que cubrir A Daimara Al Sky La número 6 Y después a Dalila Justamente le decía A Clarivet Cómo debe mover los brazos Porque Daimara Es muy habilidosa ¿No? Y sabe Sabe Cómo ganar espacio Siempre hace daño Ahora cubana Carito Te preguntaba Que Mirta No está en el campo ¿Quién queda Como capitana Dentro del sexteto Que está dentro De la cancha? Aquí Sí me averigüe Yo te lo confirmo Ahorita que punto Ahorita que punto Vamos Perú 22 a 15 Siete puntos Arriba Estamos A tres De cerrar Este segundo set Va a sacar La coto Va a sacar La rueda Cotito De los cotitos De Chincha Chincha también En Chincha Están enganchados En Chincha Están yendo los partidos De Cañete También a verlos Además Ahí está Moreno Punto peruano La capitana Engancha Mil 10 Muñoz Mil 10 Muñoz Aunque la ausencia De Mil 10 Uribe Soriano Estamos 23 a 15 Ahora la ausencia Por decisión del técnico Porque Mirta está bien Podría jugar Si es que el técnico La necesita Pero en este caso Con la que ha empezado Como central Con Clarivet Y con Ale Machado Va a sacar Carla Rueda Cotito Está ganando Perú 23 a 15 Este segundo set Sacó la coto Pasó esa pelota La respuesta de Cuba Ahora va Moreno El ataque por dos Bloque Luis Balón arriba Bien 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 Perú A pasar la pelota Otra vez Moreno El ataque de Matienzo Por cuatro Punto cubano Vio el espacio No vio el espacio No había nadie En posición uno Pone la pelota ahí De colocada larga La número 18 Matienzo La capitana De Cuba 23 a 16 Ya está en zona De servicio Dalila Palma Ahí está Dalila Saque potencia De Dalila Bien Bien Ahí la coto Mir llega Ángela Ya hay Ya hay Punto para Cuba Que sube 17 Me quedó un poco baja La pelota Un poco incómoda Ya no pudo pegar ahí Ángela Le iba el zaguero Quien va a sacar Es Dalila Palma Estamos en vivo Por la pantalla De Movistar Deportes Disfrutando De la decimosexta Copa Panamericana De voleibol femenino Con el coliseo Yendo Como siempre Queremos verlo Aquí va Miriam Muñoz Le pega por cuatro Corayma Gómez La respuesta de Luis Y va Moreno El ataque por cuatro De Matienzo Bien Punto peruano Doble Dice el árbitro Punto peruano Que va a tener Siete oportunidades Para ganar El segundo set Así es Doble contacto Indica El árbitro Y hasta favorece A Perú Tiene punto 24 Se va a quedar Con las ganas De entrar Llamar Almeida El brofe Le había dicho Que se saque la casaca Pero ya no estamos En el punto 24 Sacó Corayma Gómez Regla Y todavía no La pasó Regla Gracias Miriam Patiño Miriam la coja El látigo De Clariver Ha ganado Perú Se lo ha llegado Veinticinco A diecisiete Ahora estamos Dos a cero arriba Si es mil no Veinticinco Diecisiete Cierra Perú Este en segundo O sea Ha sido un juego Además Interesante Por los avances Que ha requerido Y sumar Un juego interesante Por lo colectivo Importante Veinticinco Diecisiete Ya tenemos Dos sets A favor Once puntos De ataque Para Perú Con el saque Fue mejor Cuba El bloque Tres puntos Para Perú Dos para Cuba Solo una falta Cinco errores Perú Diez Cuba Luego de la pausa Volvemos Con el tercer set Que puede ser El definitivo La acción Emoción Y espectacularidad Del rey de los deportes Llega con la liga boricua Roberto Clemente Contágiate de la pasión Por el béisbol De la isla del encanto Solo a través De nuestra señal En las buenas Como en las malas Siempre mi tricolor A las veintiuno horas Por Latin American Sports No te pierdas Toda la garra La fuerza Y la entrega De las selecciones Norteamericanas Centroamericanas Y carideñas De voleibol Lo mejor de Norseca Solo por nuestras pantallas Latin American Sports Sangre Latina Toda la emoción Del deporte Ráfaga colegial Llega a tu pantalla Con la espectacularidad De la asociación De basketball estudiantil No te pierdas Los encuentros En esta señal Uff Estuvo cerca Que bueno Que instalé Balatas TRW Por fin en México TRW La balata perfecta Te ofrece Una póliza de garantía El producto adecuado Para tu vehículo Y por supuesto Un precio justo TRW La frenada perfecta La casa del deporte mexicano Y el consejo mundial De kickboxing Traen para ti Lo mejor de los deportes De contacto Vívelo junto Con nosotros De regreso Era que el nivel De concentración Se tiene que mantener Porque todavía No se ha ganado partido Todavía falta Por jugar Y tienen que seguir Con ese mismo Orden táctico Dentro de la cancha Ahora siempre Y constantemente Habla con Mirge Le dice Tienes que ver Cómo están Estas los racantes Con respecto Al bloque rival Si tienes mejor Posicionada la coto Que tiene buena lectura De juego Entonces le sueltas Balones a ella Yo creo que ustedes Coinciden conmigo La coto desde el inicio Del partido Se está jugando Un gran encuentro Felicitando también La parte anímica Que no deja En ningún momento De arengar A sus compañeros Ahora ha ingresado Corayma El que ha iniciado Este tercer set El reino de Marilaura Friasco Marilaura sí Está en banca Se quedó Corayma Entonces en el equipo Así empezamos El tercer set Nos gana 1 a 0 Cuba Para el saque Regla Gracia Está esperando Miriam Patiño Arce Está esperando Corayma Está esperando Miriam Muñoz Vamos a ver Con quién sale Perú En mi casa Todos están sentaditos En el televisor Celebrando Y viendo el partido Viendo a Perú Están todos contentos Como en todo el país La gente enganchada Disfrutando Viviendo De la transmisión De este Perú Cuba Por Movistar Deportes Miriam Patiño Bien Miriam Qué buena pelota De Miriam Ángela Una buena recepción Te garantiza Un mejor armado Y una definición De Ángela Perfecta Muchas gracias Por el dedo del padre Es su regalo Ahora en las redes sociales Dicen Todos los papis Estamos en modo voley Todos Hashtag modo voley Respuesta de Cuba Ahora con Moreno Bien ahí Casanova 2 a 1 Hay el tiempo En el tiempo Que no fue correcto Y por eso Define bien Ahí La número 17 De Geiri De Geiri Casanova Quien va al servicio Después está en 1 De Regla Gracia Casanova Pasó esa pelota Bien Miriam Miriam Muñoz El ataque de Corayma Moreno El ataque por 2 El ataque El bombazo De Casanova El error Es del servicio Demasiado simple El servicio Le da facilidad Y una buena entrega Y una buena definición Ahí para el rival 3 a 2 Va a sacar Casanova Lista para el saque Casanova Saco Casanova Está respondiendo Perú Miriam Muñoz El ataque por luego Saca Relajado Punto peruano Le da con celebración Exclusiva Yo no sé quién celebra Más exclusivamente ¿La Coto o Corayma? Están en competencia La Coto o Luis Mundo Ah no Luis Mundo También Celebra todos los puntos Luis Mundo Estamos en el divos Estamos viviendo La decimosexta Copa Panamericana De Buenemort Femenino Exclusiva Por Movistar Deporte Sacó la Coto La respuesta Pégale A ver Uy Invasión Le cobraron invasión A Moreno Punto peruano Uy Le llama la atención Alfredo Robinson Mira el score Está preocupado El técnico de Cuba Las pelotas saben Campos de Perú Va a sacar la Coto Gana Perú 4-3 Vamos Carla Vamos Coto Aquí va Carla Rueda Cotito De los Cotitos De Chincha Perú Sacó la Coto Malo arriba Ahora sí El regalito Ahí ganó Ganó Moreno Es punto cubano No molesta Moreno Número 11 Guedetel Moreno Primera el saque es Laura Suárez Matienzo Matienzo Va Matienzo Lista para el servicio Matienzo Sacó Matienzo Corayma Uy Un regalito Pelota arriba A pasarla nomás ¿Con quién van a salir? A ver El ataque será por cuatro Es punto Es punto Para la selección De Cuba No pudo ayudar a levantar esa defensa De Perú en este tercer set El primero fue para Perú 25-19 El segundo 25-17 Estamos 5-4 a favor de Cuba Aquí viene el servicio La respuesta de Miriam Patiño Garce La coja de Clarivet Y el que ¡Uy! Están con todas las chicas en la celebración Señalaba algo Clarivet Está bien que se pueda dosificar toda esa energía ¿no? Celebrando finalmente un punto Están los 5 iguales Para el saque Corayma Gómez Sacó Corayma Va Cuba El ataque por centro Punto Daimara Lescai 6-5 Está ganando Cuba Está medio enojada Daimara ¿no? Sí Daimara El carácter que tiene Daimara La agresividad con la que juega Ya no nos va a invitar el arrojo a un puente No, ahorita ya no No me acerco mucho tampoco Está molesta Daimara Ahí está Daimara Lescai Que juega en Hamza 6-5 Ganando Cuba Miriam Muñoz La coja el látigo de Clarivet Otra vez Moreno La pasó Casanova La Coto Miriam Muñoz El ataque será por 4 Bien Bien Ángela Leiva Punto Peruanos 6 iguales Contra las manos del bloque Angelita Leiva 6 iguales La gente sigue escribiendo Sigue participando Con el hashtag Modo En zona de servicio Clarivet 10Ks El Dibos está lleno El Dibos está disfrutando Ahí está Movistar Volley PE con el hashtag Modo Volley Así participan Del partido Con nosotros Pegó Casanova Pegó por la línea Punto para Cuba Se juega punto a punto Está pegadito 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 Ahora del lado de Cuba Quien se quedó en el campo Es la que está yendo el servicio Gretel Moreno Que es la armadora Suplente del conjunto De Robinson A ver Aquí seguimos Punto Punto peruano Vamos Perú 7 iguales Ahí Ángel Espero que el bloque Le llegue un poco Hasta la varilla Que le lleve un poco La línea Cambió completamente Hacia la diagonal El ataque Estamos 7 iguales En zona de servicio Mirjek Muñoz Aquí está Mirjek Quien espera es Luis Quien espera es Regla Gracia Vamos Mirjek Pasó esa pelota Regla Gracia Moreno El ataque por 4 Bloque peruano Bien ahí La cota en el bloque Pasó esa pelota Primer tiempo técnico Está ganando Cuba Vamos con Daniela A ver Por acá Seña A ver Parece Estoy justo Muy cerca A la banca de Perú Estoy con una Voleylor Que me ha estado persiguiendo Desde el primer partido Señor ¿Cuál es su nombre? María Teresa Ramos María Teresa Ramos Ustedes Estaba sentada Muy cerca A la gente De República Dominicana Yo la vi Sí Me encanta Porque la libero Y he estado Con la libero Brenda Castillo ¿Por qué? Porque su hija Se llama igual ¿Verdad? Claro que sí Mi hija se llama Brenda Castillo Cuénteme Miren la cámara Para que todo el mundo La conozca ¿Usted juega a voley? No No juego Ya Pero me encanta El voley ¿Qué es lo que más Le gusta de Perú El día de hoy? Se desenvuelven ahora Las muchachas Están poniendo Toda su garra Acá en el En la cancha En la cancha A ver Dígame una arriba Perú Y le regalo una entrada Pero arriba Perú Así a todo pulmón Uno, dos, tres ¡Arriba Perú! Con eso Se gana su entrada Señor Felicitaciones Arriba Perú Vuelvo con usted Y no me quedé sorda Salió del fondo Salió del fondo De su corazón Sí, buenos pulmones Daniela Señor Daniela dice ¿Cómo? Daniela ya no nos escucha Sí, me dejó sorda Vamos contigo Carón A ver Luis Omar de Moura dice Sacar bien Bloqueo Y paciencia Para jugar El punto a punto El que pierde la paciencia Y se sale del partido Es el que da la ventaja Nosotros seguimos así Sumando Pero con mucha concentración Estaban pidiendo Las chicas de Perú Que revisen su formación No quieren dejar Nada al azar Ahí está Los escriben de Guacho Los escriben de Cañete Los esperamos Dicen Cañete Vamos Perú Ocho iguales Vamos Perú Toda la gente De Arequipa De Iquitos De Tarapoto De Pucalpa Que nos venganchados Con el hashtag Modo Volley Va a sacar Ángela Leva Espera Luis Movistar Volley PE Con el hashtag Modo Volley Sacó Ángela Leva Pasó esa pelota La respuesta de Cuba Con Moreno El ataque por dos De Casanova Punto Para Cuba Nueve a ocho Ojo Estamos punto a punto Golpe a golpe En este tercer set Agarró un tercer set Ya Miriam Patiño Ya no pudo levantar La defensa Para el equipo peruano Ha regresado al campo Daimara Lescai En Cuba De Los Lescai De Guantánamo Impresionante Ahí está Miriam Patiño Valo acá arriba Pégale fuerte Ahí está Trotando de poner La pelota en el piso La corto Bien Machado Bien Machado Así es aprovecha Bien el regalo Alexander Machado La cabal en primera Desayó también A mí también Me gustan los regalos Así dijo Machado Mira que está Quistó el lanzo Abrió la caja Dijo gracias Y pone las cosas nuevas Iguales En zona de servicio Ale Machado Vamos Perú Estamos en el tercer set Ya se ganó el primero Ya se ganó el segundo Saco Machado Está respondiendo El equipo cubano Ahora con Moreno El ataque por centro Daimara Lescai Diez a nueve Ale Machado Que estudia en la San Marcos Administración No está en el séptimo ciclo Así que se puede Jugar uno y estudiar ¿Qué tal? Claro Aprendí sabes dónde ¿Dónde? En las chicas de hoy La China sin turquiza También hacía lo mismo Jugaba y estudiaba Bueno Bueno las chicas Hacen lo mismo Así es Aquí viene el servicio Punto Punto para el equipo peruano Por eso hay que estar atentos A las chicas Las chicas de hoy En los informes De las chicas de hoy Ustedes se enteran ¿Qué hacen? Aparte de jugar vole ¿No? Donde estudian ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fueron sus inicios? Sus hobbies ¿Cómo así se inclinaron Por el vole? Todo Todas las cositas Todo, todito, todo Todo, todito Todo Todo Como dice Aquí está Pelota arriba Vamos a ver El ataque de la Cotto Bien la Cotto Bien la Cotto Punto peruano Bien la Cotto La rueda La autoridad Ahí pegando Por posición Estamos 11 a 10 Estamos 11 a 10 A ver Ay, ay, ay Aquí viene el servicio Todos están viendo El vole Todos están en modo Alex Kimper Lala Alba Oscar del portal Imagínate Todos en modo Vole Punto desaje Punto directo En la Cotto Vamos Perú En la cara De Wilfredo Robinson El técnico de Cuba Lo miró a su asistente Luis Oviado Como diciendo ¿Qué hacemos ahora? Todo el canal Está en modo Un beso especial Un beso especial para todos los chicos que nos acompañan en la transmisión Los que están en el estudio Todos los que están siempre con nosotros Esto que nos queremos brindar de la mejor manera Es un esfuerzo tremendo el que realiza Movistar Deportes para llevarles todos los partidos El canal está volcado en modo volei La verdad que es un solo puño Desde que entras Se siente el modo volei Se respira volei Miren Juliaca Nos escriben de Trujillo Nos escriben de Puno también Ahí está de Chimbote La gente que está participando A través del Twitter Con el hashtag modo volei Gana Perú El primer set El segundo set Y está ganando este tercero 12 a 10 Vamos al campo Para que nos cuente las novedades Carola Romano Está terminando de escuchar a los técnicos Bueno, estábamos escuchando a A Luzamar de Moura Y mientras que él habla con todo el plantel Jefferson Que es el asistente Lo hace solo con Coraila Dómez Acerca de cómo debe incursionar en el ataque Justamente ya tiene dos puntos de ventaja Perú Y Luzamar dice Hay que seguir así Con el punto a punto Como hasta ahora Con mucha tranquilidad Estamos en vivo Vamos Perú Ganamos 12 a 10 Va a sacar la rueda Cotito Ahí está Lacoto para el saque Pasa esa pelota La respuesta del equipo cubano Para que le pegue por 4 Estaba atacando ese balón Bien Laura Suárez Es punto para Cuba Ahí la capitana de Cuba Por posición 4 Va al servicio 12 a 11 Va a sacar Matienzo Espera Miriam Patiño Lo hace Espera Lacoto Espera Coraima Pasó ese balón La respuesta de Miriam Patiño El ataque será por 4 De Coraima Defiende Luis El bombazo de Matienzo En 1 Lacoto Vamos Perú El zaguero De Ángela Leyva Y todavía no La pelota de la ley Daimara Lescai A pasarla No Le pega fuerte Matienzo Y todavía no Miriam Vamos Ángela Hubonet Es punto Peruano Pero lo pasó Ubalet de Daimara Lescai Pero ahora lo pasó Se demora Daimara Lescai Ha quedado sentida En el número 6 de Cuba Vamos a verla Esperemos que no sea nada Nada de gran Sentida ahí Vamos a ver la repetición Aparece que Por el cast Aparece que le dejó Un codazo A ver, a ver, a ver A ver Ahora está siendo atendida Por Raymond Francis El doctor De esta delegación Cubana Es un codazo De Moreno A la hora que salta Al bloque Le da como Cuando baja Creo que le da como La quinoa Del Maronescai A ver Le estaba preguntando Justamente Raymond Francis Si está bien Daimara le dice Que sí Ahí está Y se la Es clarísimo No, es la 2 Regla Gracias La que le da con el codo En el rostro A Daimara Bueno, le pregunta El primer árbitro Si está bien Le dice que sí Que todo ok Que puede continuar Dale Muchas gracias Carito Va a sacar Corayma Gómez Está ganando Perú 13 a 11 Si gana el tercer Se acaba el partido Vamos Corayma Vamos Perú Saco Corayma La respuesta del equipo Cubano Que tal regla Que tal regla Gracias 13 a 12 Sigo subrayando Sigo Afirmando Que es un Muy buen Refuerzo Para la Liga Superior De volevo femenino Jugadora que ha estado En Vallejo También Y así Jugadoras de selección Vienen a aportar Vienen a A sumar En la Liga Superior De volevo femenino Que año a año Sigue creciendo Y que usted vive Siempre Y exclusiva Por Movistar Deportes Aquí está El equipo cubano El ataque será por 4 Y en Perú Vamos Perú 14 a 2 Está ganando Perú Uno de los puntos Que más me gusta Más que el ataque La definición En el bloque Cuando Perú salta Cuatro manos Y pone bien La pelota En el piso Del equipo rival Mire Ahí está Clarivet Invadiendo Completamente Con la mano izquierda El campo rival Para el saque Clarivet Y Escas Dos puntos arriba Está el equipo peruano Va a sacar Clarivet Esperando Laura Suárez Esperando Luis también Pasa esa pelota Respondió Matienzo El ataque por centro Laura Suárez Punto 13 Para Cuba 14 a 13 El marcador Cuarto manos También Eso es lo bonito ¿No? Hace un rato Desde el partido Creo que El barco Está aportando El barco ya Bueno En este momento No Están pegaditos 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 Valogarri Ganaré Moreno Reclamado en doble Le pega Con todo Casanova Miriam Pastiño Garce Miriam Muñoz Ángela Leyva Vamos Ángelita La gente Poco aplaude Ese punto de Ángela Leyva Es que gritaron doble ¿No? Pensaron que Había un doble Constante En el siguiente juego De Cuba Y después La definición De Perú Con Ángela Leyva Impresionante Impresionante Ángela Ya sea cubriendo La de Abonano De Zaguero Siempre la máxima notadora Ángela Leyva Ahora Tú decías Gino Que la gente Siga llegando Del Coliseo Y mira Se ha hecho presente El día de hoy Para este doble Sisivo Se llenó El divos carro Ahí está Regla Gracia Punto 14 15-14 Estamos Y por un momento Y por un momento Pensé que Que no se llenaba Pero tenía fe Ahora Esto se tiene Es cierto Tienes mucha razón Y esto se tiene que repetir Nos falta Nos falta Canadá Y nos falta República Dominicana Para cerrar Lo que sería La primera parte del toque Y ya sabes Con el hashtag Modo Boni Es punto peruano Punto peruano Segundo tiempo técnico Vamos a la tribuna Con Daniela Fernández A ver Estoy muy cerca De donde estaba antes Y me he quedado por acá Porque la verdad Que hay una familia Amante del boli Y señor Su nombre Y antes que nada Déjame felicitarlo Por el día del padre Alberto Pérez Barreto Usted es padre Abuelo Y bisabuelo Me decía Mi bisabuelo Es mi bisnieto Es mi bisnieto Está bien Y les encanta el boli Porque lo veo metido En el partido A usted Yo he estado En la federación En el año 62 Wow Y tuve la suerte De encargarme De la organización Del campeonato Mire que bonito Y cuánto Con admirante Indacochea Cuénteme Y cuánto siente Que ha evolucionado El boli Y de esa época A hoy Bueno yo Toda la vida Tío hincha Y lo veo Dirigiendo a las chicas Claro Es el mejor partido Que he visto ahora Ven ¿Cuál es tu nombre Rafito? Me llamo Diego Diego ¿Qué palabras le dirías A tu bisabuelo Que la tienes acá? No sé No sé Arriba Perú Arriba Perú Y dile feliz día Feliz día Feliz día Ahí está Qué lindo Con eso lindo Regresamos a usted Gino Bien Daniela La frescura de los niños La inocencia de los niños Carola ¿Qué pasó abajo? Perú está ganando 16-14 Si Gino Luis Omar de Moura Decía A medida que nuestro saque Hace daño Ya partimos con ventaja Cuando nuestro saque es suave Hacemos que Cuba Tenga esa ventaja De poder salir Con un buen ataque Eso es lo que decíamos Sobre referencias Sobre el servicio Debería que ser arriesgado Para no dejar jugar Como ahora De una forma rápida A Cuba Estamos 16-15 Llegó la gente Entre memes Llegó Magla Llegó Milechi Todo Ahí está Le están poniendo lleno En el rostro Gana Perú 16-15 Con Aima Gómez El ataque será De Ángela Leyva Con el zaguero La respuesta del equipo cubano A Moreno Para que le pegue quien Ahí está Regla Gracias Vamos Perú Bien ahí Miriam Patiño Arce El ataque por dos De la coto La respuesta de Moreno Va arriba Y le pega Esa pelota Como puede Suárez Aquí la hunde La hunde La hunde Está Está Y todavía no Pelota arriba El ataque de Casanova Con Aima Que punto largo este Va la coto Otra vez Ahora sí Punto peruano 17-15 Vamos Perú Ahí está Como se le va la coto Sí Por lo que se va Daniela dijo Que si se llenaba El colisorio Va a bailar Todavía hay unos espacios En blanco No, no, no No, no No va No, no, no Ay, si Ocho y pego Ay, ay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Pelota arriba No, 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 no Te conocía cantando en portugués ¿No? Eh, yo falo ¿Un poquinho? Un poquinho Un poquinho Es que cada vez Son movimientos de cadera No lo han visto 17-16 Vamos Perú Va a sacar Casanova Y ahora Cuando más se necesite el aliento Porque está parejo este set Para el saque Casanova Espera Ángela Leiva Espera, miren Patiño Espera, Coraima Gómez La respuesta de Coraima Balón arriba Pégale fuerte Coraima Ahí está Uy, qué bien el bloque Que a Emara les caen Qué bien el bloque Sandra le dejó la miradita Está muy bien Esta, a Emara les cae La miradita de Emara es peligrosa Es como la miradita de Sarafoya Ay, no No dejemos que despierte Cuba Así es Va a sacar Casanova No podemos perder la ventaja que teníamos Y ya estamos 17 iguales En este tercer set Sacó Casanova Vamos Perú Coraima Miriam Muñoz Arriba Lacoto Bien Bien Lacoto Punto 18 para Perú Como rompió el bloque Hablando de miradas y celebraciones Nadie como Lacoto Dámela siempre a Lacoto Mira A ver No se paraba Yo voy a ver que Patiño Es justo en la repetición Ahí está Va a sacar Se viene el saque de Lacoto De Carla Rueda Cotito Vamos Coto Vamos Perú 18-17 Estamos en modo Estamos en modo voley Hashtag modo voley Escriban Participen Pelota afuera Y empezamos a marcar diferencia Sandra Es importante tener Y mantener Sobre todo esos puntos de diferencia Para estar tranquiles Y cerrar este partido Por 3 a 0 Por eso nos daría también Cierta calma Recordemos que se juega todos los días Y eso también Ver un poco en la parte física De las deportistas Aquí seguimos Aquí seguimos 19-17 Está ganando Perú al tercer set Ya ganó el primero Ya ganó el segundo Sacó Lacoto Luis Moreno Casanova Punto para Cuba Punto para Cuba No hay que ceder espacio No hay que ceder espacios Pero no tiene una defensa Menana Perú Tiene como rival A Trinidad y Tobago Carito nos va a contar Quienes son los partidos En cualquier momento Los partidos del día De mañana Aquí está Y punto Está contra el bloque Corayma Gómez Vamos Perú Vamos Perú A mantener la ventaja 20-18 Corayma Gómez Que viste la casatilla De Alianza Para el saque Corayma Gómez Estamos 20-18 Así vivimos El tercer set del partido Así vivimos La decimosexta copa Panamericana De voleibol femenino Sacó Corayma Está defendiendo El equipo cubano A empujarla Nomás Matienzo A ver quien la bonde Bien Bien El punto peruano Vamos Perú Nadie esperaba Está colocada Por parte de Ale Muñoz De Milton Muñoz Para muchos Bien Ahí la número 6 De Perú 21-18 En este Tercer set Que esperemos En el último Una jugada Que tenemos Bueno La suerte De haber visto Más de una ocasión A Miriam Muñoz En la liga superior De voleibol femenino Y aquí Cuando más la necesitamos Aparece Miriam Muñoz Para mantener esa ventaja De 21-18 Daniela sigue caminando Por el coliseo Pensando en que hago Ahora que está lleno Bailo o no bailo Dani ¿Me escuchas? Preocupada Dando por ahí Sí, está preocupada No, sí nos escucho Sí nos escucho Estoy viendo ¿Cuál es la mejor locación Para bailar? Ah, ok Bien Es una mujer de palabra Y eso me gusta Es una mujer de palabra Perfecto El mejor ángulo Dani Con buena luz Con buena luz Vamos contigo Caro A ver En la pizarrita Luis Omar de Moura Decía Hay que cubrir Al animar al Sky Y les hacía Los movimientos Que tiene esta jugadora Cuando entra en el ataque Así que el bloque Tiene que seguir perfecto Para no complicarse Cerrar esta manga Y llevarse el partido Vamos Perú Aquí está Pelota arriba El ataque fuerte Punto peruano Punto peruano 22-18 Está ganando Está ganando Perú A tres De cerrar el partido Me encanta Perú Me encanta mi productora Porque se presta para acá Y lo más importante Sandra Que podríamos sumar De a cinco Eso es lo más importante Eso es lo más importante Aquí Ya serían diez puntos ¿No? El cinco que ganamos ayer Ahí está Balón arriba Regla de gracia El bloque Pelota afuera Punto para Cuba Que sube a 19 Estamos 22-19 Vamos Perú Vamos Perú Está ganando Perú Va a sacar Daimara Lescai Todo esto sucede En el tercer set del partido Para el saque Daimara Lescai De los Lescai De Guantánamo Cuba Sacó Daimara Pelota afuera Ahí hay hay Dentro dice Punto de saque Punto directo Quiero verla de nuevo Mi corazón quería que fuera Sí Estuviera fuera Pero yo la vi dentro La vemos de nuevo La vemos Ahí está De repente me equivoco A ver, a ver, a ver Sí, pica lindo Le da un piquito Vamos a ver qué sucede Si Balón estuvo dentro Lo vi bien el árbitro Lo vi bien marcados Fue el juez de línea En todo caso Perú está más cerca Del final del set Tiene dos puntos arriba Y tiene que mantenerlos Para tener la tranquilidad De cerrar este partido Como ya lo dije Por 3 a 0 En este todavía Nos quedan partidos Tanto el de Canadá Y Tobago El día martes Con Canadá Y después Con República Dominicana Que sería el último encuentro Para la etapa Clasificatoria Vamos a ver Si hacemos primero Segundo O tercero Recordemos que los dos primeros De cada serie Pasan tranquilos A esperar Al cruce del segundo Con el tercero De cada serie Ay, qué nervios 22-20 La emoción Que nos embarga a todos A los que están en casa Generando A los que están siguiéndonos A través de Modificar Deportes Y también a los que estamos aquí Viviendo Aquí cerquita A las chicas Este encuentro 22-20 Va a sacar Daimara La Sky Vamos Perú Sacó Daimara La Coto Miriam Muñoz Para que le pegue por cuatro Ángel Aleva Sí, sí Hubo un jugo Sí, sí 12 puntos Perúano Sí, porque Miraban al árbitro Pero con Ya no reclamaron No, simplemente La miradita No, y aparte El efecto del balón Cambió Sí, sí Es cierto Tiene que haber tocado En realidad Va a sacar el látigo Va a sacar el látigo ¿Cómo son de látigo? PUSH Ahí está Clarivet Díezcas Vamos Clary Sacó Clarivet Penata de Moreno El ataque por centro Corayma Miriam Muñoz Vamos Ángela Y va a tener Cuatro oportunidades Perú para ganar el partido 24-20 Y marcador en este Tercer set Y esta es la primera Ya con el comisario Entregado Vamos por el punto final Vamos Perú Sacó Clarivet Nos quedan Tres oportunidades Para ganarlo No al momento Para perder el servicio La presentación fuerte Vamos a ver Una buena entrega De balón Y podríamos cerrar Ya este Encuentro Aquí va a sacar Gretel Moreno Sacó Moreno La cota Miriam Patiño Arce Que la leva Con Ayma ¡Ganó Perú! ¡Vamos Perú! ¡Ganó Perú! ¡3-0! ¡Hemos sumado 5! ¡Ya tenemos 10 puntos! Segunda victoria En esta Copa Proamericana ¡Vamos Perú! ¡Un triunfo Más del equipo de Gisela de Moura! Así es Y no fuera El resultado Que al final Es positivo Para los intereses De Perú En este torneo Creo que hemos visto Mejoras En lo que busca El comando técnico En lo que buscan Todos los peruanos Con resurgir un poco El tema De la técnica Y del voleibol nacional Ha habido cambios Definitivamente Muy buen trabajo De las chicas El día de hoy Hay que tener paciencia Además también Mirarlo con tranquilidad Es un partido ganado Importante Pero todavía tenemos Muchos partidos más Y hay que tratar De terminar Con buenos resultados Todos los encuentros Carito Ahí se acercan Las chicas Que están haciendo La arenga Respectiva Por el triunfo Todas contentas Y todos los peruanos También cierran Y sería padre Con este triunfo ¿No carito? Así es Sandra Despidiéndose De toda la hinchada Quiero hablar con alguien Que ha empezado Con las revoluciones A mil Desde A ver Cuando entonaron El himno nacional Con el arriba Perú Y metiéndose Eso en la cabeza Que el día de hoy Tenían que sumar Cinco puntos Y ante Cuba Un rival directo Coto Un gran partido Un ratito Un ratito Tomé Ahora quiero contarles algo Cada vez que suma una victoria Luis Omar de Moura Esta es la segunda victoria En esta copa panamericana Besa su aro de matrimonio Y se lo dedica a su esposa Que está en la tribuna Me parece un gesto Un gesto muy lindo Y justamente Están en esta charla final Que tienen muchos técnicos Que nos dicen Que antes de las notas Les permitamos justamente Estas palabras Que son importantes Luego del triunfo A ver Luis Omar Está terminando De hablar con las chicas Y la gente sigue con El arriba Perú Gran triunfo Marito Vamos a suspirar Ahora sí estoy con la foto Ahora sí estoy con la foto Yo soy la reportera del amor Y estoy con una jugadora Que es puro corazón Como es Carla Rueda Te decía Que importante Ganarle un rival directo Como Cuba Gran partido El de Perú El día de hoy Sí La verdad Hola ¿Sabías que Conciencia de albogue Es no utilizar el celular Mientras conduces Pero también Es darle el mantenimiento preventivo A los amortiguadores De tu vehículo Revisándolos cada 20 mil kilómetros Y cambiándolos cada 60 mil kilómetros Es por la seguridad De todos No te pierdas Toda la garra La fuerza Y la entrega De las selecciones Norteamericanas Centroamericanas Y caribeñas De voleibol Lo mejor de Norseca Solo por nuestras pantallas MedTV Deportes La casa del deporte mexicano La Liga Nacional de Básquetbol Profesional Llega con su temporada 2019-2020 Donde los mejores equipos se enfrentarán Y lucharán para ver Quién es el mejor No te pierdas Los mejores vuelos Las llaves Y acrobacias De los gladiadores Y superhéroes De la lucha libre Profesional mexicana Vívelo Solo a través De Latin American Sports El equipo de la década Llega a Latin American Sports De lunes a viernes En punto de las 22 horas Con su programa Tigres Incomparables El equipo más ganador De los últimos años Solo en Latin American Sports El equipo más ganador